Que lo que peñitas, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, por fin hemos tenido ya este mantenimiento El cual nos ha traído obviamente el banner que estuvimos hablando ayer El banner del Super Kaioken Goku Y también de el nuevo y flamante Paikuhan Vamos a comentar todas las novedades Vamos a ver como quedamos al final en el PvP Ya que ayer pues no tuve que jugar mucho Y creo que lo aseguramos bastante, bastante heavy Así que nada, como siempre ya sabéis chavales Que se os gustan este tipo de videos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, todo flama al video Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Legends Obviamente chavales también vamos a tirarle una multisummon al banner Vale, creo que es obligatoria tirarle una Entonces vamos a ver La primera, lo primero que vamos a hacer es chequear el PvP, vale Rango 50, perfecto Las comas de borrar esta me vienen de lujo Quiero empezar a farmearme equipamiento Pero no voy a gastar con los crystals Y hemos quedado al final el 700 O sea el 7400 Eh, ojito que estas si son Han habido varios, varios baneos Ayer a última hora del PvP O lo estoy buscando esto rápido, vale Ya que estuve por aquí pues enseñando todo Eh, eh, quedé esto, vale Este pantallazo es de las 4 de la mañana Es decir, cuando empezó el mantenimiento Eh, 18.855 puntos Y en la posición 8.021 Y nos han, y han baneado a toda este montonazo de gente Bastante, bastante heavy esto Bastante sorprendente la verdad Entonces tenemos 2.000 cronocristals Que nos viene genial, perfecto Nos dan un poquito de Z-Power también Para gastar en nuestros personajes favoritos Y demás, así que nada Una nueva season de PvP Que, eh, si no me equivoco Aquí vamos a conseguir las nuevas aventuras, vale Porque tenemos más aventuras, por fin Entonces, eh, ¿qué más tenemos? Por aquí hemos tenido un nuevo login bonus Un login bonus de una semana Que dan un total de 200 cronocristals, vale Eh, creo que sin más, vale Eh, vamos a continuar Tenemos por aquí el banner Que ahora lo miraremos Es un banner que está bien Pero que no está tan, tan, tan bien Tenemos a este Goku Extreme Eh, el banner mantiene el 10% de Sparking Cosa que es súper, súper clave Personalmente para mí Creo que que mantengan ese 10% de Sparking Es muy bueno Eh, porque bueno Personalmente me da a entender De que a lo mejor eso va a durar para siempre No, se va a quedar para siempre Tenemos un nuevo evento Vale, donde vamos a poder farmear Unos cuantos equipamientos Si no me equivoco Vamos a poder farmear estos dos equipamientos Y en este nuevo evento Obviamente vamos a conseguir 1.000 cronocristals con las misiones, vale Así que darle cañita De momento el evento está bastante, bastante fácil Eh, sí, es este de aquí Como veis tenemos aquí un total de 1.000 cronocristals Así que nos vienen bastante, bastante bien Y luego tenemos pues estas misiones de por aquí, vale De utilizar a Powerful Opponent Así que, bueno Yo lo que estoy haciendo es Pasándome las stages estas, vale Las primeras stages en automático Con un equipo full de Powerful Opponent, vale Así pues siempre Acabo teniendo, acabo sacando estas misiones Lo antes posible Vamos a continuar Eh, vale Vuelve el banner del Zenkai Awakening De el Gohan También creo que este personaje Vuelve, está en el banner Vale, de Super Kaioken Goku Así que está bastante fresco Qué más, qué más, qué más Vale, vuelve las aventuras Vale, por fin Vuelve las aventuras Y esto para mí es una noticia Muy importante Porque gracias a los tickets Que nos vamos Eh, que vamos a conseguir aquí Como veis Las de una hora se consiguen En el Space Time Duel Las de tres en el banner de Bills Eh, bueno En el evento de Bills Y las de siete en el evento Del Android D20, vale Entonces, eh Vamos a poder conseguir Más tickets, vale Vamos a poder conseguir tickets Del Rissing Vamos a poder conseguir tickets De el banner de los dioses, vale De Super Y vamos a poder conseguir también La semana que viene, vale A partir del día dos Eh, vamos a poder conseguir también Todo el tema de Del otro, del otro banner, vale Del banner de GT ¿Qué pasa? Es un ticket del Sparking garantizado, chavales Vale, por lo tanto Yo, en mi caso Aquí me quedo con dos tickets Mirad que casualidad Que me quedan tres multisummons Nada más Para conseguir ese quinto ticket Así que Tiraremos tres multisummons más Más la gratuita Más el Sparking garantizado Y luego Eh, aquí me quedaría Con tres tickets Que quedan bien Que casualidad Que solo me queda La multi de cinco Y la multi de seis Para así poderme tirar Tres multisummons Y un Sparking garantizado Así que Notición, vale Que vuelvan las aventuras Es siempre Súper, súper Positivo Vamos a ver ¿Qué más? Eh, el Happy Weekend ¿Cómo que el Happy Weekend Is now on? No, esto no es de ahora, ¿no? A ver si carga esto rápido Pero, eh Vale, el día 27 Bueno, parece ser que esto Se va a quedar ya para siempre ¿Vale? O sea, sin más Parece ser que se va a quedar Para siempre Así que No me parece nada mal Y tenemos por aquí Pues esto, ¿no? Eh, vale, vale, vale Eh, han un pedateado Las Daily Missions El Dual Coin Exchange ¿Vale? Vuelve mi pesadilla Chavales Vuelve mi pesadilla Los tickets Que se compran En el cooperativo ¡Ah! Mierda Mierda, mierda Porque los tendremos que comprar Los tendremos que comprar ¿Vale? Tenemos aquí oportunidades De tirar Singles gratuitas A los banners nuevos Por lo tanto Yo, chavales Eh, ya sabéis Que solo suelo comprar Las ofertas Que están muy, 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 muy Muy bien Y a día de hoy No hay ninguna Que esté muy bien Por lo tanto No vamos a comprar nada Así que yo Pues intento siempre Pillar esa oportunidad De conseguir Pues el mayor número De personajes gratis De la manera Totalmente más Gratuita Así que Nada, creo que Creo que esto sería Por hoy Vamos a empezar A tirar las Multisumor ¿Vale? Eh, diría que no hay nada Es una actualización Bastante, bastante pequeñita Veremos qué es lo que ocurre La semana que viene Así que vamos a comenzar Con las Multisumor Chavales Vamos a comenzar Con las Multisumons Eh, las cuales espero Tener algo de suerte Ayer tiramos Todos los tickets Que teníamos ¿Vale? Del segundo aniversario Las tiramos Los tiramos en directo Así que Os los resubiré Lo antes posible ¿Vale? Me tengo que descargar Todavía el directo Y todo ese rollo Pero bueno Vamos a ver qué tenemos De momento tenemos Por aquí un extreme De letras pequeñitas Ojitos Si perdemos El Clash este De poder No lo perdemos ¿Vale? Va como un poquito a ráfagas Hoy parece ser que mi internet Está un poco Está un poco rebelde Tenemos por ahí a Barter Tenemos por aquí ¿Vale? Si salen tres giros Hacemos Skip ¿Vale? Ok Uno Dos Vaya chusta 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 Confiaba Confiaba en el fake out Chavales Confiaba en el fake out No os voy a engañar Lo subimos a tres estrellas rojas Cosa que me parece Heavy La verdad Creo que lo normal sería Ya tenerlo a tres A siete estrellas Full de mango Y vamos a comenzar Con la single summon ¿Vale? Vamos a dejar esa single summon Para el final Vamos a tirar aquí A Legends Anniversary Celebration ¿Ok? Nos han quitado el banner De las fusiones ¿Vale? Que había uno con Bueno Que hemos mojado Al Gogeta Un par de veces seguidas Nos han quitado también El banner Donde salía Goku Black Rose Ahora simplemente Pues tenemos este Del aniversario ¿Vale? Así que nada Este de Legends Super Saiyan No es algo que me interese Ninguno de esos dos Banners me interesa Así que obviamente Voy a guardarme El mayor número De cronocristals posible ¿Vale? No la quiero liar ¿Vale? No la quiero liar En vamos Nada de nada De nada Tres capsulitas Vegetta Muy bien Bills Por favor Por favor Que aparezca Bills Por favor Vale Cooler No está mal 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 De camino A las siete estrellas rojas ¿Vale? No sé No sé cómo era Su habilidad A ver No sé cuál era Su habilidad Tocha 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 Strike Attack Y Defense 25% Es muy poquito ¿Vale? Es muy 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 poquito Hostia Me tendría que Tendría que ver una cosita ¿Vale? Para acabar con teorías Y demás Voy a mirar Un segundito ¿Vale? Un personaje que ya tenga Zenkai A ver si su Z-Hability final Es de 28 Vale El otro era de 25 Porque claro Que Por ejemplo Los que No sé si jugáis Al Dokkan Battle Y demás Pero en el Dokkan Battle Todos los personajes Que están recibiendo Stream Z-Awaken Comparten algo ¿Vale? Tienen algo en común Al menos los primeros Pero no Parece ser que en Dragon Ball Legends No No es así En plan Quería mirar Pues a ver si los personajes Que reciben un Zenkai Es porque tienen Alguna cosita en común Alguna Z-Hability Y demás Entonces vamos a tirar Esta singleina Chavales Os enseñaré el banner Tiraré una Sola Multisummon Por respeto A ver que es lo que ocurre ¿Vale? Y ya está Y se acabó ¿Vale? Es un banner que personalmente No me renta Personalmente no me renta Quizás a más de uno Si que le rentará Ya que esta Es la vuelta del Android 21 Así que está bastante bien Pero No hay fake out Ok Pero Fuera de eso El banner tampoco es gran cosa ¿No? Hubiese sido mucho mejor Si volvía Bellito Transformable Y todo ese rollo Pero bueno Tenemos aquí Super Kaioken ¿Vale? ¿Vale? Sin más El personaje está bastante guapo Las habilidades Las podemos chequear El personaje está fuerte ¿Vale? Paikuhan Más de lo mismo Un personaje que está Bien flamenco ¿Vale? Está bastante fuerte El tema de la transformación Pues también está Está bien ¿Vale? El personaje está bien Vuelve el Android 21 Este Goku por aquí Chusta ¿Vale? Chusta 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 Mayor Posibilidad de Zenkai De este Goku ¿Quién sabe? Tenemos por aquí a Bulma Posibilidad de Zenkai También ¿Quién sabe? Tenemos aquí a Golden Freezer Tenemos aquí a Cell Y tenemos también por aquí A Super Saiyan Bardock Posibilidad de Zenkai ¿Quién sabe? Y también tenemos por aquí A el Papu Majin Vegetta ¿No? Que también Pues eso Yo de estos personajes Bueno también tenemos por aquí Al Gohan Pero de estos personajes ¿Vale? Creo que tanto Majin Vegetta Como Bardock Super Saiyan Como también Bulma Y quizás este Aunque este lo dudo bastante Pero bueno Estos tres personajes Para mí creo que son Los principales Que puedan llegar a tener Pues eso ¿No? Un chance De recibir un Zenkai En breves Vamos a ver Que nos sale En la primera Y última Multi Summon Que vamos a tirar A este banner Tenemos cinco cápsulas Está bien Cinco cápsulas La me ha destruido Me... Bueno Vale, vale, vale Puede ser que se venga Algún Sparking Puede ser que se venga Algún Sparking Tenemos Sparking garantizado No he hecho el Download All Por lo tanto Creo que no va a ser Ninguno de ellos ¿Vale? A ver si aparece Wish No... Wish no garantiza Dos Sparking Así que bueno Vamos a ver Que es lo que ocurre ¿Vale? Eh... Me huelo el Android 21 La verdad Pero creo que Salvo Majin Vegetta Todos los demás personajes No me interesan Mucho Por no decir nada ¿Vale? Un giro nuevo Bien Todo lo que sean cositas nuevas Ya sea un giro nuevo Ya sea un stream nuevo Ya sea lo que sea Nos viene de lujas Nada Ojo al Sparking Me duele Que me salga este personaje De decir, chavales Que me duele ¡Ojo! Buenísima, niño El Android 15 Mira, va Ya no... Ya no me duele tanto Ya no me duele tanto Pero que me haya salido Ese Gohan Me duele, chavales De verdad Me duele mucho ¿Por qué? Porque lo subí con Z-Power Así que... Nada Aquí lo tenemos Sin más Ya... Ya está Creo que... Los personajes no se merezcan más de single diario Los personajes están bien Pero tampoco van a cambiar mucho el meta Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Eh... Le daremos más y más y más caña A esta Season Y a todo... A todo lo que hay de este juego en directo ¿Vale? Así que nada Os no os olvidéis de seguirme por aquí Por Twitch Le vamos a dar full, full, full de mango Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis Dejar un pedazo de like To Flama, ¿vale? Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más videos de Dragon Ball Z Docan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Aiii!